Opa, 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 Danubio tiene copa y nadie se la toca. Y va Danubio por el costado izquierdo para el colombiano. Ahí la tira Sarmiento para el centro, engancha muy bien, cambió de pierna en la marca Villa. Escapo metió el centro, segundo palo, la saca Álvarez para el medio. La quería recuperar, Jala Ropue de la roba ahora a Danubio otra vez. Eche va retocando con Rodríguez para el cepillo. Pa' González para el centro. ¡Gol! 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 De Danubio, papelito, papelito Fernández. Apareció por el segundo palo, la pelota de Echevarne anticipó, robó, ganó, llegó primero. Tocó a la derecha para el cepillo González. Levantó la cabeza con el barro en los pies, con el barriz de la Copa del Mundo. El cepillo González puso un centro matemático exacto, con Coma, con Roca, bailado y con efecto en segundo palo. Y apareció arriba por los aires. Se elevó más que todo, papelito Fernández y con el parieta al izquierdo, le cruzó la pelota contra el vertical derecho, a los cuatro minutos del segundo tiempo. Abre la cuenta Danubio, con un golazo por el centro, por la definición de papelito Fernández. Ahora, Danubio le gana a Torque por un a cero. Aparece en el medio de los agueros de Torque, el 42, que es este argentino Salomón y salta. Se da vuelta porque dice, mirá que está papelito atrás, no me voy a perder el gol. Se da vuelta para mirarlo, porque se la mete abajo, allá donde Bruciega no puede llegar. Un hombre que no tiene gran estatura, pero que sabe cabecear, que tiene trayectoria, que tiene experiencia, mete la pelota en el arco de Torque. Un Torque que había tenido mejores posibilidades que Danubio en el primer tiempo. No las concretó y Boycochea también lo impidió. Ahora en el comienzo del segundo, un desborde por la derecha, par de toques. El centro, Sebas Fernández, que tiene que elevarse un poquitito, porque se la dejaron servida virtud de él. Que nadie desconoce, pero también el error defensivo que permite la apertura. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!